¡Rena! África. Manadas salvajes habitan la sabana. Un arca sin líder donde solo la naturaleza decide quiénes verán un nuevo amanecer. Allí, hombres orgullosos encienden las fogatas y hacen vibrar la tierra con sus tambores. Cantan, danzan y se dejan poseer por Xangó, dios del fuego, los rayos y el trueno. Un día Xangó irrumpió entre los hombres para entregarles un tambor y advertirles que vendrían tiempos hostiles. Ya nada sería lo mismo. Solo el sonido de los parches mantendría viva la cultura. Al fin el presagio pobló las orillas. Miles de barcos empujados por la codicia y el poder colmaron sus bodegas de esclavos. La persecución y la muerte antecedieron las cadenas y el viaje hacia un incierto destino. Las noches se volvieron eternas. Solo se oían los ruidos del espanto. Guerreros de linajes rebelde y de porte orgulloso fueron vaciados de voluntad y sometidos a impensables humillaciones. A tener un dueño. A tener un precio. La locura ganaba terreno, pero en sus mentes repicaba el parche de Xangó. Poco a poco, los dioses africanos pintaron sus rostros de blanco y se ocultaron tras los santos cristianos. Los otroras llantos de dolor se transformaron en canto, música y danza. Buenos Aires se colmó de parches resonando. Las reuniones de negros, llamadas tango, revivieron los sonidos ancestrales de su tierra y comenzaron a fusionarse con los instrumentos de otros inmigrantes, dando a luz nuevas melodías. A puro candombe se oyeron los sonidos de las primeras cuerdas criollas. Así, negros, nativos, criollos y gauchos rioplatenses celebraron en las esquinas. Entre burdeles, milongas, payadas y candombe nació el tango. La apuesta de Camar 2013 invita a reflexionar sobre la influencia africana en la cultura argentina y a redescubrir los tambores en los bandoneones tangueros. Así, jugando a ser hombres, animales y dioses de otros tiempos, rendirle culto a nuestra identidad. Un amanecer de espíritus negros retumban sobre nuestra tierra. En este carnaval, los parches siguen sonando, porque así lo presenta Camar. Gracias por ver el video.